El espíritu navideño aún no llega a la cancillería alemana. El movimiento Pegida despierta allí mucha inquietud, inclusive en Angela Merkel. En Alemania existe el derecho a la libertad de manifestación, pero no debe ser usado para acosar o difamar a los inmigrantes. Rara vez hay tanta unanimidad en el parlamento alemán. Todos los bloques políticos condenan a este movimiento. Si observamos el tipo de personas responsables por organizar tales manifestaciones, queda clara su conexión con sectores del populismo y extremismo de derecha, algo que no tiene nada que ver con supuestas preocupaciones en la sociedad alemana. Para el ministro federal de Justicia, este movimiento es una vergüenza para Alemania. No puedo comprender lo que sucede en las calles alemanas. El lema Pegida es solo una excusa para que cierta gente salga a la calle a volcar su resentimiento y xenofobia. Aprovechan la frágil situación de los refugiados políticos, gente que lo ha perdido todo en sus países. Políticos de varios partidos convocaron a una contramanifestación y resaltaron que la sociedad alemana le da la bienvenida a los refugiados políticos.